Ohio. Hoy domingo autoridades dieron a conocer las imágenes de las cámaras corporales de los oficiales. El incidente ocurrió el lunes. Las autoridades dicen que una parada de tráfico terminó en balacera cuando el conductor de 25 años de edad supuestamente se negó a detenerse y luego hubo disparos, precisamente un disparo desde el coche. Según autoridades de Akron, al menos ocho oficiales dispararon múltiples veces. El cuerpo del conductor, escuchen esto, mostraba que al menos 60 heridas de bala en su cuerpo, esto según la autopsia. El jefe de la policía de Akron pide paz en estos momentos a los residentes mientras se lleva a cabo la investigación. Por el momento, todos los eventos de festejos por el 4 de julio en Akron, Ohio han sido cancelados. Las autoridades han dicho que cada oficial tendrá que responder por cada bala que dispararon y tendrán que explicar cómo su vida estaba en peligro antes de jalar el gas.